Un mes después de su visita a Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe en el que brinda 40 recomendaciones al Estado colombiano. Una de ellas es la separación de la policía y del ESMAD del Ministerio de Defensa. El organismo internacional afirma que sí hubo uso desmedido de la fuerza en las manifestaciones de mayo. La comisión advierte que sí hubo uso indiscriminado de la fuerza en las manifestaciones del paro nacional. La comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal. La comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Entregó 40 recomendaciones al Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta y preservar los derechos de manifestantes, ciudadanos en general y funcionarios. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. Condenó los bloqueos que vulneraron derechos como el de la vida, pero pidió diferenciarlos de lo que llamó cortes de ruta provocados por manifestaciones pacíficas. La CIDH encuentra preocupante que las inadmisibles afectaciones provocadas por algunos de estos cortes de ruta conduzcan a que el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a las modalidades de protesta. La comisión anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia. La CIDH La CIDH La CIDH